El director de inteligencia de Estados Unidos, Dan Kovac, defendió el lunes la clara conclusión de sus servicios de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 y buscó socavar la democracia estadounidense, a pesar de la negativa del presidente Donald Trump a admitirlo. Hemos sido claros en nuestras evaluaciones de la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y sus esfuerzos continuos y omnipresentes para socavar nuestra democracia, señaló Kovac en un comunicado Trump causó sorpresa este lunes en el ambiente político y de gobierno al negarse a reconocer o condenar la interferencia de Moscú en las elecciones durante una conferencia de prensa conjunta con su par ruso, Vladimir Putin, en Helsinki, Finlandia. El papel de la comunidad de inteligencia es proporcionar la mejor información y evaluaciones basadas en hechos posibles para el presidente y los responsables de formular políticas, dijo Coates, que asesora al mandatario en la materia. Sin mencionar la postura de Trump en Helsinki, el alto funcionario concluyó, seguiremos brindando información de inteligencia objetiva y sin adornos en apoyo de nuestra seguridad nacional. Coates dijo en febrero en el Senado de Estados Unidos no tener dudas de que Rusia consideraba que las elecciones legislativas de noviembre próximo en Estados Unidos serían un objetivo de operaciones de influencia. Más noticias en MSN Putin le dice a Trump que no interfirió en las elecciones Putin confirma que quería que Trump gane las elecciones. Fuente, CNN, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir. Video siguiente CNN, CNN, has ven, arraste de una acusación de un foreign agent que fascinating to infiltrate en influencia U.S.Politiks. CNN, PST, Sandra Marias Mori. CNN, Rand Paul, ¿sí de subir Trump y Putin y el senador Rand Paul, R&Q., ¿sí de subir President Trump o Joe Win Trump's undercuting of US intelligence during a press conference over Russia's Vladimir Putin, CNN Cup case Trump Putin preser a suca fest hln's cup rips President Donald Trump for his indefensible news conference over Russia President Vladimir Putin. CNN Uncancelar 00040 Configuración desactivado HDHQS de lo Putin Confirmse o anti-Trump to Green Election Putin Confirmse o anti-Trump to Green Election CNN Ver más videos Compartir Compartir Twitter Compartir Correo Que Mirar Próximamente U.S. accuses russianuomanovencforeignagentCNN-226 Rampol si desuid Trump an Putin over U.S. Intel CNN-357 Cup case Trump Putin preser a suca fest CNN-433 Copaumaker Trump manipulatetvai russianintelCNN-146 russianindictetismontaske Trump Cueso ni en 2015 CNN-150 Schumer Posibilitat Putin as damaging info on Trump CNN-21 reporter asks Putin Do you have a compromising info on Trump CNN-226 adwarns 2018 campaigns Don't get a kid CNN-17 Pense prices Trump for submit to it Putin CNN-126 McCain Trump ava sedimself for retirant CNN-221 No corquer, Putin ha ined a tremendos amount today CNN-052 John King, coldest desuidrenders on mid-CNN-116 Putin confirms o anti-Trump to Green Election CNN-040 Brennan on Trump's performance Tras sonos CNN-139 Trump.gesque sonon russianinterferences CNN-231 Trump, were also blame for Rasa Relation CNN-1-50 No.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no